Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de BEME Informática, hoy la lección 37 del curso de Excel 2016 desde cero. Bien, entonces lo que les voy a explicar hoy es como vincular archivos de Excel con Word. Bien, vamos a ver, es bastante simple y tenemos como tres opciones. Bien, vamos a suponer que yo tengo este ejercicio, bueno es una tabla sin más y yo la quiero pasar a Word. Bien, podemos hacer la opción normal, un copiar-pegar, yo la selecciono aquí, le voy a decir que la quiero copiar, me la llevo a Word que ya lo tengo abierto y lo pego. Él me crea una tabla normal y en este caso pues ni siquiera tiene una vinculación con Excel. Bien, esto lo sabemos hacer todos, entonces lo deshago. Bien, entonces vamos a ver la segunda opción. Con ello seleccionado, voy a seleccionar menos, solo voy a seleccionar unas pocas, así por ejemplo. Le digo copiar y me voy a Word. Y aquí en pegar, le voy a dar a esta flecha de aquí debajo y le voy a decir pegado especial. Y le voy a decir aquí donde pone pegar, que ya está marcado, hoja de cálculo de Microsoft Excel objeto. Le doy a aceptar y él entonces, bueno, me va a hacer ahí una tabla, pero lo bueno que tiene esta tabla es que si la clico dos veces, aquí arriba me salen las opciones de Excel, entonces yo puedo modificarla como si fuera un Excel. La puedo sumar, la puedo restar, puedo hacer fórmulas, etc. Pero todavía esto no está vinculado al otro documento. Es un documento de Excel metido en Word que nos deja editarlo. Bien, y vamos a ver la tercera opción que es la que nos interesa. Vamos a eliminar esta, vamos a volver otra vez a Excel, lo copiamos y volvemos a Word. Y aquí en pegar, otra vez pegado especial y pegar vínculo. Y le digo hoja de cálculo de Microsoft Excel objeto. Le doy a aceptar. Me sale una tabla como la de antes, pero la diferencia es que cuando yo le clico dos veces, ven como automáticamente me abre el documento de Word que yo estaba usando. Y me da igual donde yo cambie, por ejemplo un número, aquí o aquí, que automáticamente va a cambiar. Si yo aquí pongo 80, pues automáticamente en el documento de Word, como ven, me ha puesto 80. No es necesario que estén los dos documentos abiertos. Con que cambiemos en uno de los dos, pues funcionaría. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy del curso de Excel. Hoy cortito, pero como ven, muy útil saber cómo vincular archivos Excel con Word. Si les ha gustado me pueden dar un like, se pueden suscribir a mi canal, ya saben. Debajo donde pone suscribirse y así van a estar informados del vídeo o vídeos que subimos a diario. Me pueden seguir en las redes sociales y en las páginas web de BME Informática y la buhardilla de BME. Cualquier comentario, sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos. Muy bien, muchas gracias y hasta el vídeo de mañana.